Sí, por favor. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del mes de junio. Punto primero. Aprovoción sin proceder del acto de la sesión anterior que se ha repartido con la convocatoria y corresponde a la ordenaria del 25 de mayo pasado. ¿Portavoz del Partido Andalucista? ¿Estamos de acuerdo? ¿Portavoz del Partido Popular? ¿Partido Socialista? Está más bueno. Siguiente punto. Segundo, resoluciones de alcaldía y tenencias de alcaldía, habiéndose repartido a todos los portavoces de los grupos políticos el estrato de decretos desde el 2041 del 19 de mayo al 2565 del 22 de junio. Siguiente punto. El tercero es la actualización del informe de evaluación de estabilidad presupuestaria y regla de gasto de liquidación del 2016 que se ha repartido también a todos los grupos en la última comisión informativa y se trata de dar cuenta del mismo. Vale, pues, siguiente punto. El cuarto, autorización de límites de gasto plurianual, proyectos, inversión, sustitución, césped y riego, campo fútbol del Colorado y construcción de pista deportiva Pocito Blanco. La propuesta que se trae es la de autorizar, de conformidad con lo establecido en el artículo 174.5 del Real Decreto Legislativo 2.2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto respondido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de dicho artículo, estableciendo los siguientes. Para el proyecto de obra de sustitución de césped y riego de campo de fútbol del Colorado, en el ejercicio actual 17, 115.000 el total de gasto y en el 2018, 115.000, por tanto, un porcentaje del 100%. En el proyecto de obra de construcción de pistas deportivas en Pocito Blanco, en el actual ejercicio 2017, 110.486,20 euros y en el ejercicio 2018, 110.486,20 euros, un 100% de porcentaje. Por tanto, en segundo lugar, en el caso de que se aprobara el acuerdo, se debería dejar constancia en el expediente para la contratación de los gastos referidos. Se ha cumplido la hacienda de la palabra. Bueno, tal y como ha aplicado la secretaria, se establece un contrato bianual para la ejecución de las dos obras, de las dos instalaciones deportivas, en la que el plazo de ejecución son cuatro meses, en otras cinco meses, por lo cual, la adjudicación se prevé en noviembre y el plazo no permite finalizarlo a final de año. Entonces, la normativa impide que la segunda anualidad sea superior a un 70% del importe de la construcción y lo que se está solicitando aquí es autorizar que pueda ser el 100%. Ya que es la mitad de la anualidad, en una anualidad se pone la mitad de la instalación del importe, son 115.000 en una y 110.000 en otra, y en la segunda anualidad se establece otro 100% que es el mismo importe. Por favor, el Partido Popular. Estamos de acuerdo. Por favor, el Partido Socialista. Nos parece que es algo que hay que hacer, nos parece bien el tema de la inversión. Lo que no entendemos, supongo que no sabríais que esto no podía ser así, porque si no, no hubiera tenido que venir al pleno. Nosotros nos vamos a abstener. A ver, esto son cuestiones… ¿Me intentas tú? Vale. Sí, también indica que son dos instalaciones deportivas que han salido elegidas por los ciudadanos y ciudadanas a través del presupuesto participativo. Y a la pregunta del aportado del Partido Socialista, esto, como comprenderá, son cuestiones técnicas, que cuando se inicia el procedimiento es el interventor el que fiscaliza el pliego de condiciones y el que autoriza el gasto, la RC correspondiente, y por lo tanto son cuestiones técnicas. Lo importante es que estamos hablando de una inversión de 450.000 euros y, además, no solo la cuantía. Es importante también que estas inversiones han sido elegidas por los vecinos y vecinas, ¿no? Y, por lo tanto, se trata de ponerlas en marcha. Y la cuestión está en que, como sobrepasa el año 2017, pues que se autorice por este pleno, lo cual es legal y es correcto, que se puedan ejecutar en el año 2018, pues la misma parte que en el 2017. No es nada más, son cuestiones técnicas, como digo, ¿vale? Pues se aprueba con la abstención del Partido Socialista. Siguiente punto. El quinto es la creación de una comisión local contra la violencia de género y aprobación inicial del reglamento de funcionamiento. La propuesta que se trae es que, resultando que el 3 de junio del 2013 se firmó el acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de coordinación y cooperación institucional para la mejora en la actuación ante la violencia de género en Andalucía, estableciendo, entre otros objetivos, coordinar y protocolarizar las actuaciones en materia de violencia de género, considerando la alcaldía necesario actuar en coordinación con otras Administraciones en materia de violencia de género, se propone que se cree la Comisión Local contra la Violencia de Género de Conil de la Frontera y aprobar inicialmente el reglamento de funcionamiento que, bueno, que todos conocen, dado la tramitación al mismo que corresponde, que es el sometimiento de información pública para alegaciones, posterior publicación en el boletín, etcétera. La concejala de mujer tiene la palabra. Sí. Bueno, nosotros llevamos ya cierto tiempo con una mesa de violencia creada, donde llevamos a cabo la coordinación en estos temas, donde están implicados, como vosotros sabéis, porque lo hemos hablado en más de una ocasión, todas las personas que participan en cualquier tema de violencia de género. Concretamente, está compuesta por policía local, guardia civil, el centro de la mujer, bienestar social, el centro de salud, subdelegación del gobierno, el colegio de jueces y abogados, en fin, una representación de todos. Lo que varía aquí, a la hora de aprobar este reglamento de funcionamiento que viene del Instituto Andaluz de la Mujer y se va a aprobar en todos los ayuntamientos, la única variación que hay a la hora de cómo estamos funcionando y cómo estamos actuando es la inclusión dentro de las personas que van a formar parte de algún representante de los colegios, de los centros escolares. Con lo cual, es una forma de funcionar que llevamos ya bastante tiempo, está funcionando bastante bien la coordinación y, bueno, es simplemente llevar a cabo la aprobación del reglamento y la creación de la comisión. Portavoz del Partido Andalucista tiene la palabra. Portavoz del Partido Popular. Portavoz del Partido Socialista. Bueno, es una adaptación a la ley y las adaptaciones a la ley pues hay que hacerlas y es también lo que nos gustaría desde aquí reseñar que la violencia de género es una lucha de todos y que tenemos que estar todos unidos y que, evidentemente, las leyes están muy bien, pero hay que dotarlas de presupuestos. No entro a la Administración que tiene que ponerlo, pero que los presupuestos y los medios tienen que estar porque una mujer que muera a mano de su pareja solo por ser mujer ya es demasiado. Así que nosotros estamos de acuerdo. Vale. Sí. A mí me encanta el discurso del PSOE, me encanta y es verdad que las Administraciones tienen que dedicar dinero a las delegaciones de la mujer, entre otras cosas, por la situación de violencia que se está produciendo en este país. Ella pide que las Administraciones pongan dinero para eso. Tengo que decirle que, sin mentar la cantidad, el Ayuntamiento de Conía ha puesto dinero para la delegación de la mujer y ella ha votado en contra de los presupuestos. Por lo tanto, no es lo mismo predicar que dar trigo. Igual que ella pide que todas, también podía, teniendo un gesto hacia esa delegación, haber aprobado los presupuestos para que la delegación de la mujer pudiera contar con su voto. Gracias. Pues se aprueba con el voto a favor de todos. Siguiente punto. Punto sexto. Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en Colegio de la Frontera. Se ha repartido a todos los grupos la ordenanza que se pretende definitiva para su aprobación inicial, pero ha habido un cambio, según me comenta el equipo de Gobierno, en el artículo 64.13, que habla de las faltas leves, que quedaría en lugar de transitar o permanecer total o casi desnudo por los espacios públicos y o vías públicas, salvo uso de prendas, de baño en piscinas, playas u otros lugares en los que es habitual o normal permanecer con ese tipo de prenda de ropa, quedaría exclusivamente en transitar o permanecer total o casi desnudo por las vías públicas. ¿Vale? Ese sería el cuento. ¿Eh? El 13. El 64. Porque se han… Lo han cambiado. Sí, sí, vale. Sí, sí. Y, lógicamente, si se aprueba, darle la tramitación correspondiente a la ordenanza. Sí, si queréis lo repito. Es transitar o permanecer total o casi desnudo por las vías públicas. Bueno, el apartado 13. El concejal de Seguridad Ciudadana tiene la palabra. Bueno, pues esta ordenanza viene hoy a pleno para aprobación inicial, después de un largo trabajo por los técnicos del ayuntamiento, lo mismo de renta que del jefe de la policía, que es el que, de alguna manera, está en una ordenanza que está en la FEN, que la hemos traído de la FEN. Y con un largo trabajo de ir corrigiendo el jefe de la policía, que es el que se encuentra día a día con los problemas que tenemos, no solo en CONIC, sino que es un problema que tenemos con lo de las despedidas, por ejemplo, a nivel nacional. No es una cosa que solo se dé en CONIC. Y, de alguna manera, pues tener herramientas para corregir y que, de alguna manera, pues podamos convivir en paz, digamos, y en armonía el ciudadano con su derecho a descansar y el ciudadano con su derecho a divertirse sin molestar y sin causar ningún problema al resto de la ciudadanía. ¿Qué es lo que trata también en esta ordenanza? Son muchas las cosas también que lleva a corregir con lo del mobiliario público, con la recorrida de residuos urbanos y, en definitiva, lo que dotamos de nuevas herramientas a la policía local de una manera para poder corregir muchas de las circunstancias que ahora, cuando nos vemos desbordados en verano con tanta gente, pues podamos, de alguna manera, paliar algunos de los problemas que tenemos en la calle. Es un poco… Por favor, el Partido Andalucista tiene la palabra. Bueno, nosotros la verdad es que no creíamos que ustedes iban a presentar unas ordenanzas de este estilo, porque esto es cortar las libertades bajo el punto de vista de nosotros, está claro. Pleno, pleno, se mete usted aquí con el PP, con toda la razón sobre las cuestiones de cortar libertades que ha visto en este país y se ha sacado, cuando el señor Callardón y a continuación. Pero, lamentablemente, no podemos nosotros admitir esto, ¿no? Porque esto es, digamos, en un sistema democrático lo primero es la educación. Hay que educar, ¿eh? Y lo que está claro es que esto de prohibir… Darte cuenta. Yo, por ejemplo, que sois de los que hablo fuerte. Si vas hablando fuerte por la calle te pueden sancionar, dependiendo de la hora. Hombre, es que, hombre, esto no se podía esperar de un equipo de izquierda, la verdad. Yo no entiendo cómo, ¿eh? No me entra en cabeza. Pero, bueno, ustedes como… Hombre, en base, analizando los datos, pues sí, porque ustedes, si vamos a lo que son las elecciones, vemos los votos, pues sabemos de dónde provienen una gran mayoría de los votos que tenéis ustedes. Las elecciones generales las gana el PP, sacáis ustedes mil y pico de votos y resulta que cuando lleguen a los locales, eso saca el PP y ustedes sacáis un montón. O sea que el movimiento de votos, pues lo comprendemos y esto por intentar comprender lo que ustedes queréis poner, ¿no? Que es una ordenanza, pues yo qué sé, pero yo la sé un poco dictatorial, estilo Cuba, estilo no lo sé. No me parece ni lo más democrático ni lo más lógico en un sistema democrático porque yo, la verdad, es que no podía admitir que ustedes llegaran a estos puntos ya de intentar coartar tanto las libertades en lo que es los diarios públicos, en la vía pública. Yo, la verdad, que estoy sorprendido, Antonio, porque no es para menos, la verdad que no es para menos. Hay muchos métodos, muchas maneras y yo creo que esta no es la adecuada. Por eso se lo vamos a votar en contra, porque nosotros estamos por la democracia, la enseñanza y lo que es la educación democrática que creemos, los comportamientos, lo sabemos, que lo hay, los tiene que haber, pero bueno, eso hay que admitirlo en la sociedad. Eso está claro. Pero vamos, que aquí habéis adelantado ustedes, estáis adelantando al PP, no sé, por la derecha o por la izquierda, por el sitio que vais, no lo sé, pero lo estáis adelantando ahí. Nosotros lo vamos a votar en contra, por supuesto. Pues, portado, el Partido Popular tiene la palabra. Hombre, yo primero, eso de que aquí cada vez que se habla de cualquier cosa se nombre al PP, yo darle muchas gracias al Partido Andalucista, pero vamos, estamos siempre en la boca de todo el mundo. Yo, con independencia de que me guste o no me guste el hecho de que sea más o menos restrictiva, lo que a mí que de verdad me gustaría es que después sirviera para algo, porque si aprobamos ordenanzas y después no sirven para nada, porque que yo sepa, por ejemplo, hay una ordenanza que está aprobada con el tema de los ruidos de los vecinos que tienen las casas alquiladas. Hablamos, claro, una persona alquila la vivienda, se meten 10, 12, 15 chávales, los que sean, formando un escándalo, el vecino llama a la policía, la policía dice que no puede hacer nada, el otro que no puede hacer… A ver, lo que hace falta de verdad es una ordenanza que, vuelvo a repetir lo mismo, que no voy a entrar ni siquiera en si es o no restrictiva, yo ahí no voy a entrar, pero que de verdad sirva para algo, porque si aquí nos dedicamos a aprobar y aprobar ordenanzas para después no sirvan de nada. Y cuando tú llamas a la policía local, cuando llega la policía local dice es que no podemos identificar a uno, que no podemos hacer esto, que yo no le estoy echando la culpa a la policía local. Yo lo que quiero es que la policía local, que las fuerzas de orden público tengan herramientas para evitar lo que aquí se ha consentido, que a lo mejor, no sé, a lo mejor hace falta durante un tiempo una normativa muy restrictiva, pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que es verdad es que esto se ha ido de las manos, se ha ido de las manos totalmente y que de alguna manera hay que cortarla. Que yo en parto comparto la opinión del Partido Andalucista, aunque también nos ha hecho a la bronca a nosotros, que creo que es un poco restrictiva, sobre todo en algunos artículos, pero bueno, que al fin y al cabo con esta normativa lo que viene a dar es un poco la razón al Partido Popular, no, ni más ni menos. Entonces, bueno, yo ante esta circunstancia ya le digo que yo lo que, de verdad, y fuera ya de, y ahora hablando en serio, porque creo que es un problema muy grave el que hay en Conil, y lo estoy diciendo aquí, yo soy siempre de las que pienso y digo y expreso, y sobre todo si alguien que me está escuchando, me sigue en las redes sociales, a mí me gusta hablar bien de mi pueblo. Yo no me voy a dedicar a echar fango encima. Yo creo que Conil hay que saber venderlo. Y no creo que nos haga ningún favor que Conil se hable solo de despedida de soltera, de juerga nocturna, etcétera, etcétera. Que salgan programas en la tele enseñando lo que no es Conil. Entonces, con independencia, vuelvo a repetir, de lo que a mí me parezca o no, el fondo de esta norma, lo que sí que hace falta es que de una vez por todas en Conil se ponga orden, se ponga orden. Y bueno, nosotros en este aspecto nos vamos a abstener por una sencilla razón, porque sí que es cierto que en algún fondo de la normativa no nos parece adecuado. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza, no votando en contra, sino absteniendo, ¿no? Dando un voto de confianza y esperando que realmente esta normativa sirva para que de una vez por todas, por lo menos, se inicie lo que el desaguisado de estos años atrás ha pasado aquí en este pueblo. Portador Partido Socialista tiene la palabra. Bueno, a todos nos gustaría que todos los que nos visitan en verano fueran educados, fueran cívicos y fueran gente maravillosa, pero todos sabemos que no es así. Y ahí estamos de acuerdo todos en que algunas cosas se nos han ido de la mano y que las despedidas de solteros y juergas similares o análogas, pues hay que cortarlas de alguna manera. Nosotros entendemos que esta ordenanza da herramientas a la policía y que la policía la va a aplicar, evidentemente, con cierta lógica. Al primero que vaya gritando por la calle, porque tengo una voz fuerte, Manolo, yo no creo que la policía vaya ahí y le vaya a poner una multa. Digo yo. Se supone que esto es para alguien que está haciendo otra serie de cosas. Entonces, a nosotros, fíjate, que lo que nos preocupa es que venga ahora, a finales de junio, y que entre pitos y flautas no se vaya a poder, la policía y las fuerzas de orden público no vayan a tener esta herramienta para poder utilizarlas este verano. Bueno, nos parece bien la ordenanza y lo que decimos siempre, lo que decimos desde el Partido Socialista siempre, que se aprueba una ordenanza que, además, es de primera. Esto es ensayo y error. Si vemos que algo no funciona, habrá que cambiarlo. Y si nos damos cuenta mañana que algo no funciona, una vez que empiece la ordenanza, pues mañana intentaremos ponerle la solución. Lo cierto es que las fuerzas de orden público tienen que tener herramientas para poder atajar los problemas que tiene CONIL en el sentido de convivencia, como dice la ordenanza. Así que nosotros la vamos a votar a favor, vamos a esperar que empiece a funcionar. Y si vemos que algo no funciona, si al segundo mes o al primer mes de funcionar vemos que algo está mal, pues intentaremos traer la propuesta necesaria para modificarla e intentar mejorarla. Pero lo que es cierto es que las fuerzas de orden público tienen que tener unas herramientas y las herramientas hay que dárselas porque es que si no se nos va de las manos. Yo voy a agradecer el voto a favor del Partido Socialista y decir que en CONIL no estamos en contra de las despedidas. Eso para que quede bien claro. Todo aquel que viene a CONIL a disfrutar de CONIL, de su gastronomía, de sus playas y demás, bienvenido sea. Nosotros lo que estamos en contra es de aquel que no se comporta como se tiene que comportar y son muchas las quejas y tenemos de primera mano, que es el jefe de la policía, uno de los principales que han redactado esta ordenanza, de primera mano el que palpa a la calle y sabe dónde puede corregir. Esta ordenanza está en la exposición pública, se le ha dado participación a más gente y se ha corregido. Y nosotros desde un partido de izquierda que estamos, que no estoy de acuerdo completamente en absoluto con lo que dice el Partido Andalucista, hemos tardado incluso algo más en sacar esta ordenanza por eso, porque tenemos que mirar muy bien de que no nos pasemos de ninguna manera de lo que estamos en el filo pero no queremos pasarnos. Y es por eso por lo que se ha corregido y se ha corregido muy bien para que podamos ver los problemas que tenemos en la calle, darle solución, darle herramienta a la policía para que pueda corregir esos errores y en esa estamos. Y muchas gracias al Partido Socialista, por su acuerdo. En principio, cuando se escuchan los grupos hablar parece que es un problema solo de conil. Y cualquier ciudadano que nos esté escuchando ahora mismo y ha visto en los últimos meses en la televisión sabe que el problema de la despedida de sortero es un problema que está extendido por todo el país y que causa problemas. Si fuera un problema solo de conil seguro que era más fácil de arreglar que como es, que es un problema que está en todo el país. Y no es la primera medida que toma este ayuntamiento. Me acuerdo cuando estaba la botellona, la macro botellona que se hacía en el paseo marítimo, también se nos criticaba cuando tomamos la decisión, además lo hicimos, de quitar la botellona en conil tal cual estaba concebida, que venían gente a todas horas y se aglomeraban en el paseo marítimo y se ponían miles de personas. También en aquella ocasión a este grupo de izquierda hasta se nos manifestaron gente en el ayuntamiento que nos decía lo mismo que dice Manuel, que parece que estábamos haciendo un atentado a la democracia. Y el resultado ha sido positivo porque hoy afortunadamente conil, gracias a esa medida que tomó Izquierda Unida, no se forma ese macro botellón que se formaba entonces, que es cuando nos sacó la televisión a la que hacía referencia la concejala del Partido Popular. Así que el camino no empieza hoy, el camino es anterior. Y dice el portavoz del Partido Andalucista, lo que no puede ser es que yo vaya por la noche gritando por la calle o hablando fuerte por la calle y me pueda denunciar. No es solo que le pueda denunciar, es que además la policía le debe de denunciar porque usted no es nadie para ir de madrugada molestando a la persona que quiere descansar. Pero ¿a dónde quiere usted llegar? Pues claro, no es que la policía pueda, es que le debe. Déjeme terminar, por favor. Pero cuando digo usted, no digo usted. Digo a usted, a mí y a cualquiera que vaya por la noche hablando de manera que moleste al que está descansando. La gente tiene que saber comportarse y el que no sepa habrá que enseñarlo. Y mire, yo soy muy claro cada vez que hablo. A la gente lo que le duele es el bolsillo. Es el bolsillo. Y esta ordenanza recoge que aquellas personas incívicas, que con su actitud moleste al resto de ciudadanos, se le pueda denunciar y se le pueda multar de 300 a 3.000 euros. Y lo digo claramente. Y si eso es impopular, que lo sea. Pero para eso estamos. Para eso estamos. Para intentar, con los medios que tenemos y dentro de las posibilidades que tenemos, hacerle a las personas la vida más agradable en esta ciudad. Si usted no está de acuerdo con eso, parece que lo que estamos aprobando es la limoruedaza. Y usted sabe que no lo es. Aquí, por ejemplo, por decir cuatro pinceladas de la ordenanza. En la ordenanza se recoge que a todo el que se vea por la calle con un megáfono, la policía se lo pueda quitar. La policía, para actuar, tiene que estar recogida en alguna ley o ordenanza, en algo que se lo permita. Si no está recogida, la policía la estamos mermando de recurso para poder actuar. Y se ve muchas veces, y usted lo habrá criticado, despedida de soltero con un megáfono por la calle, y seguro que si usted no lo ha dicho, al menos lo ha pensado, ¿por qué la policía no le quita el megáfono? Porque no tiene herramienta para hacerlo. Y por eso creamos esta ordenanza, para que la policía pueda quitar el megáfono. Y el que quiera salir con un megáfono por la calle, tendrá que pedir autorización, y será el ayuntamiento el que se lo dé para garantizar lo que usted dice. Por si tiene que salir una manifestación, por si tienen que salir, se le dará permiso. Lo que estamos evitando es que las personas incívicas puedan hacer, puedan abusar de la democracia que tenemos que nosotros proteger. Y con su actitud, ¿usted quiere que esto sea? Pues mientras nosotros gobernemos, vamos a intentar, a pesar de su voto, de poner todas las medidas para que dentro de las posibilidades los ciudadanos de Conil descansen. Descanse. Es para nosotros un objetivo. Y nos tenemos que dotar de recursos para darlos a la policía local. Si usted no está a favor, pues, es su problema. Nosotros vamos a seguir hacia adelante a pesar de usted. Gracias. Tiene la palabra. Bueno, mira, como usted ha dicho hoy bien, que lo que le duele a la gente es el bolsillo y recaudar nunca está mal. Mañana, a las 7 de la mañana, se puede que usted ha venido a la música y todo lo que viene del lomo, el sábado también, el domingo, y verá la cantidad de disparate que te hace, pero delante de la policía local, ojo, eh, también allí, no delante de ellos, ojo al dato, sino delante del cuartalillo. Puede coger la fila y puede llegar. Mira, este sábado iba, a uno se le había caído la camisa sin camisa y te llegan hasta Roche. Usted sabe que se suele ver, afortunado o desgraciadamente, como una levanta, temprano, pues, en este aspecto. Y es verdad, llevan silla. Pues, a lo mejor lo que usted necesita en este pueblo es tener más policía local, ¿sabe? Tener más refuerzo en la policía local, tener más vigilancia, ¿me entiende o no? Que eso es lo que necesita. Y póngalo usted también el paseo marítimo, también, porque todos los autobuses que vienen del lomo, esos son los que nos meten aquí toda la morralla. Y usted lo sabe, pues, apoye. Y no me vale decir ahora que no le aprobé los presupuestos. Hubiera puesto usted una partida más grande para la policía local y ponga a la policía local en condiciones y adecuadas para lo que es un verano en Cori. Y verá cómo no pasa eso. Pero, claro, usted quiere que le aprobemos todo lo que usted trae y usted queda con la gente y después son problemas de los demás. Pues no, pues no, lleváis 20 años, no lleváis un día, lleváis 20 años en este pueblo. Tendría que saber los problemas de dónde vienen y la solución es cómo se deben de dar. ¿Y usted quiere venir aquí y que nosotros le aplaudamos? Pues no, señor. Es que después de tantos años y tantos fallos, pues siguen cometiendo los mismos. Y vuelvo a decirte, con coger, intentar cortar partes de libertades, porque habrá algunos que sí, pero partes de libertades, con eso no estamos de acuerdo, don Antonio Alba. Es ahí, vamos culminando. Vamos a ver, es que usted no se entera de nada. No, no, es que no se entera de nada. Es que viene usted aquí y parece que no viene. Vamos a ver, usted no sabe que no se pueden ampliar plantillas de funcionarios porque el Gobierno Central prohíbe a las administraciones locales de ampliar plantillas. ¿Lo sabe usted o no? Si lo sabe, ¿cómo me pide que amplíe? Si no es una cuestión económica, es que no nos dejan ampliar, es que no podemos ampliar. Ojalá, ojalá, pero de nada nos serviría tener 20 policías, 30 o 200, si no le damos herramientas para que puedan trabajar. De nada nos serviría, de nada nos serviría. Y bueno, yo no sé, yo no sé. Habla usted y hago referencia también a lo que decía antes, dice, ustedes con esta ordenanza quieren porque ustedes sacan muchos votos en las municipales, sacan ustedes pocos en las generales, en las generales saca el PP, no sacan ustedes. Yo no sé cómo el portavoz del partido andalucista se para tanto en pensar dónde sacamos más y dónde sacamos menos, dónde el PP saca más y dónde sacamos menos, y no se hará usted para pensar los pocos que saca él en todas. cómo tiene tiempo para mirar que Izquierda Unida en las nacionales saca poco, que el PP saca mucho, que en las municipales baja el PP y sube Izquierda Unida. Mire usted, mire usted dónde está usted, que no saca ningunos votos ni en las locales, ni en las andaluzas, ni en las generales. Así que antes de barrer la casa del vecino, barra usted la suya, por favor. Sí, y vamos terminando, ¿vale? Don Antonio, no le preocupe usted por mí, ¿sabe? Usted no le preocupe por mí, por supuesto que no. Y ya sabe usted dónde le duele, dónde saca los votos. Hombre, lo que sí es verdad es que Manuel Sara pues no ha colocado mucha gente en el ayuntamiento, Manuel Sara no está en el ayuntamiento, no hace favores, ¿eh? Todas esas cosas no las hace Manuel Sara. Entonces, claro, es normal, Pero le voy a decir ahora que estamos hablando de la policía local. Resulta que la policía local del puerto hace unos años le dejó las motos a usted, la policía local del puerto, la jefatura del puerto de Santa María, ojo al dar, le dejó moto y le dejó y después usted lo criticó por otro lado, Izquierda Unida, sí, Izquierda Unida en el puerto, sus compañeros fueron los que criticaron, no se haga el que no sabe la cosa, usted lo sabe igual que yo, pero bueno, usted que está trabajando, lo que tiene que hacer convenio con otros ayuntamientos que en verano, seguramente, que a lo mejor la policía local pues tiene exceso, pues haga convenio con ellos para que venga a esta localidad porque traspaso sí puede hacer en verano, ¿eh? Pues eso es lo que debe de hacer, que ya le he dicho que hay que trabajar un poquito también, don Antonio, ¿es normal o no es normal? Eso es lo que debe de hacer, trabajar un poquito, intentar y mejorar por supuesto y mejorar la policía local dándole todo lo que necesita, esa es la vía, don Antonio, no hay otra. Muy bien, y ya para concluir, no se entera usted de nada, no se entera de nada y no me hable usted de favores porque el 90% de sus políticas van en torno a un ciudadano particular y a los intereses de un ciudadano particular, menos más que usted no gobierna, si usted gobernara se vería que son favores en este pueblo. Y concluyo. Bueno, yo ya por dar por finalizado el debate, yo, usted trata de, yo creo que esta ordenanza es simplemente eso, herramientas para la policía, no se trata de más, usted le está dando vueltas a una cuestión que no tiene ni pez ni cabeza, usted no se ha leído la ordenanza o no sé, a ver, yo como vecino y yo creo que en eso coincidirán muchísimas familias conmigo cuando vamos por la calle y no es por criticar la despedida de solteros porque hay mucha gente que viene despedida de solteros y va a restaurantes y come y dejan dinero en Conil y es positivo y genera actividad y eso es bueno. Lo malo son aquellas despedidas que vienen pues intentando pues que se cree que esto jauja y no puede ser y en ese sentido cuanto más herramientas tenga la policía pues mucho mejor. Y yo aquí ahí viene un ejemplo muy claro en esta ordenanza que se trata de regular es que que cuando vaya gente por la calle vestida con elementos o senos que atente con la libertad contra la libertad sexual o xenófoba o religiosa etcétera y hay ejemplos muy claros que todos hemos podido ver cuando vemos a una pareja a un grupo de hombres que van de despedida y llevan una muñeca en chable o a grupos de mujeres que llevan en la cabeza otra cosa y todos sabemos de qué están hablando pues mire yo cuando voy con mis hijos o con mi hija por la calle pues a mí eso me molesta me molesta y por eso no quiere decir que yo esté coartando la libertad de nadie pero es molesto y en esta ordenanza viene recogido para que ese tipo de actitudes no se den en nuestro pueblo y eso es lo que pensamos nosotros yo creo que en eso coincide la mayoría de las familias que nos estén escuchando así de sencillo Manolo y esto no se trata de coartar libertades ni nada ¿vale? porque el resto de cuestiones que aparecen aquí van relacionados con el control del ruido con el control del vandalismo que pueda ocurrir que tiren vallas que no sé qué y un poco en esa línea por el control de la tirada de los residuos sólidos urbanos en sus horarios que vienen también en otras ordenanzas pero que aquí se complementan y no tiene nada más yo creo que ni te la has leído creo que ni te la has leído porque si te lo hubieses leído yo creo que la opinión hubiese sido otra y aparte te contradicen Manolo grupos de chavales que vienen de la discoteca del Lomo o de la discoteca donde sea que no están en Conil que están en otro sitio que vienen a Conil a determinadas horas pues bueno pues si la policía tiene herramientas y los puede controlar pues mucho mejor pero tú qué propones tú qué propones porque tú no te escuchas ninguna propuesta lo único que ha hecho es criticar qué propones tú contra esos chavales oye nosotros entendemos que los chavales tienen la misma libertad para disfrutar del verano para pasárselo bien tanto jóvenes hombres mujeres parejas familias todos tenemos el derecho al ocio y en ese sentido lo que sería malo sería coartarle esa libertad eso sí que sería malo ahora que vayan a divertirse y que vengan a las 7 de la mañana a las 8 de las 9 si eso lo he hecho yo Manolo y me imagino que tú también con 18 o 20 años ¿quién no lo ha hecho? lo que pasa es que antes en vez de ir al Lomo íbamos a ir a la Fuente del Gallo al Olimpo o a la playa y todos sabemos dónde íbamos porque aquí somos ya de cierta edad ¿no? y todos sabemos que esto ha existido siempre en Conil y va a seguir existiendo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es y como ha dicho antes el portavoz de Izquierda Unida esto no es una medida de hoy esto ha venido acompañando acompañado de muchas medidas y afortunadamente eso se ha visto reflejado en este pueblo ¿qué hay problema? pues claro ¿qué hay problema? bueno, hay problema cuando en Conil nos juntamos 100.000 personas un fin de semana de agosto cuando somos 22.000 en un casco histórico pues hay problema bueno pues aquí hay intentando intentando poner soluciones a lo que hay y lo que ha dicho antes la concejala del Partido Socialista la portavoz esto es un ensayo y error es decir una ordenanza nunca es la panacea nunca lo va a solucionar todo pero vamos a ver cómo funciona vamos a darle un tiempo y ya luego intentaremos cambiar y modificar aquello que entendamos que es lo mejor para todo pero Manolo querer comparar esto con la ley Mordaza con Cuba bueno ojalá tuviéramos muchos de los desarrollos y cuestiones que hay en Cuba en muchos aspectos a ver educativo de sanidad y otras muchas muchas cuestiones importantes que deberíamos aprender y fijarnos en este país donde las libertades se están coartando y donde cada vez los derechos a la sanidad a la educación y a muchas cuestiones estamos cada vez peor así que yo nada más yo creo que se aprueba con la abstención del Partido Popular y el voto en contra del Partido Andalucista venga tiene la palabra pero terminamos ¿vale? no hombre que precisamente para no coartar libertades es mejor poner más medios humanos al servicio porque ya la norma existe porque cometer actos vandálicos ya está penalizado porque se ha llamado en alguna ocasión y hablo personalmente porque he visto a grupos de chavales partiendo señales de tráfico y he llamado al cuartelillo y me han dicho que en este momento la única patrulla que hay está en otro lado ese es el problema y no hay que ir a la prohibición como estás diciendo no hay que coartar tanto las libertades y hay ciertas cosas que están muy bien que vienen en la ordenanza pero la mayoría la mayoría van a la prohibición total y es mejor tener más efectivos materiales y humanos antes que tantas leyes mordazas como tú estás diciendo y esa es la postura nuestra pues ya puedes tener 200 policías que si no tienen herramientas para controlar esas conductas incívicas pues no lo vas a conseguir y luego estáis repitiendo una cosa que estáis haciendo demagogia un momentito un momentito no, no, no vamos a ver vamos a ver yo creo que partir señales de tráfico partir papeleras yo creo que eso está penalizado y el problema es este está en la falta de materiales de medios materiales humanos ahí es donde está el problema vamos a ver si es que te lo he dicho yo es mi intervención aparecen cosas que ya aparecen en otras ordenanzas pero hay otras cuestiones que no y por eso esta ordenanza profundiza en esas conductas incívicas yo creo que no te las has leído tampoco me da la impresión vale yo te he escuchado atentamente Isma por favor estoy hablando yo yo te he escuchado atentamente vale si te he escuchado no, no, no yo no te he interrumpido no, no te he interrumpido vale en cuanto a las actitudes que aparecen aquí se recogen más y por lo tanto profundiza y punto número dos llevamos diciendo aquí un montón de años que no podemos aumentar los efectivos no solo de la policía nos hace falta policía nos hace falta personal en muchas dependencias y no nos dejan contratar desde el año 2012 y eso lo sabes tú porque lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva y lo que queremos es que nos dejen contratar y que haya oferta de empleo público ¿sabes cuántos efectivos han perdido las administraciones públicas las locales? más de 100.000 en estos cinco años porque no dejan lo único que dejan es la tasa de reposición que antes la policía en el año 2012 estaba en el 50% y ahora la han puesto al 100% pero eso no soluciona el problema porque es uno que se jubila uno que puedes contratar y al igual en otro tipo de cuestiones por lo tanto en ese sentido no podemos contratar más personas lo que sí podemos hacer es exigirle al gobierno central que todavía no lo he escuchado aquí es que pongan más efectivo de guardias civiles porque tienen prohibido los guardias civiles de ser ni siquiera una hora extraordinaria ¿y sabe usted cuando nos gastamos en horas extraordinarias aquí en este pueblo el año pasado? ¿en la policía? sí todas las que hagan falta todas las que hagan falta pero demasiado con la plantilla que es dar respuesta a la cantidad de gente que hay aquí teniendo en cuenta que solo en verano un fin de semana de un mes de agosto había una patrulla de la guardia civil una patrulla de la guardia civil eso sí que es grave y nosotros bueno pues unas veces hemos tenido dos otras veces hemos tenido tres en verano el verano pasado pero bueno en estos últimos tiempos hemos tenido algunas dificultades pero yo creo que se han solventado en definitiva tratamos de mejorar la actuación de la policía en nuestro pueblo dotándolo de herramientas como es esta ordenanza y no hagas demagogia con más personal porque más personal uno no se puede y dos si no tienen herramientas poco pueden conseguir ¿vale? bueno yo creo que se ha debatido suficiente voto en contra del PEA extensión del PP y el voto a favor del Partido Socialista Izquierda Unida siguiente punto séptimo la aprobación inicial del reglamento del régimen interior del centro de participación activa de mayores que se ha repartido también a todos los grupos y en el caso de acordarlo hay que someter la información pública para alegaciones publicación etcétera el concejal del mayor tiene la palabra buenas noches pues sí como se vio en la comisión informativa y tienen todos ustedes la propuesta de modificación del reglamento o de creación en este caso viene a cumplir bueno pues con dos objetivos el primero pues la no existencia oficial del reglamento como tal del régimen interno y la adaptación de este a lo que nos marca el estatuto del centro de participación que establece la Junta en el año 2012 comentar que se ha negociado se ha consensuado con la propia Junta directiva del centro de los mayores y en cuanto a las novedades como ya comenté en la comisión informativa pues la propia Junta tiene más la Junta directiva tiene mayor protagonismo que hasta ahora y en cuanto a los horarios pues comentar que se cierra los domingos que hasta ahora se abría continuamente de lunes a domingo y bueno pues también el personal de allí era una exigencia o una petición el poder descansar el domingo y por lo demás bueno ya habéis visto que lo que se regulan son los derechos y deberes de los usuarios socios se distingue entre socios y usuarios simplemente en cuanto a la edad son usuarios las personas con 55 años y una vez que cumplen los 60 pues ya son socios todo aquello que los soliciten claro y poco más ¿no? se regulan como digo las condiciones de socios y usuarios los derechos y deberes de cada uno y los distintos grupos de órganos de participación en un principio es la aprobación inicial y ya posteriormente se le vería definitiva tiene la palabra el portavoz del partido andaluzista estamos de acuerdo hombre y me alegro de que el autónomo por lo menos tenga un día libre a la semana ¿no? es para alegrarse ¿no? ya va prosperando por Manuel estamos de acuerdo portavoz del partido popular estamos de acuerdo portavoz del partido socialista bueno una ordenanza que viene primero a cumplir la ley segundo que está consensuada básicamente con los usuarios con las personas a las que les va a afectar a nosotros nos parece que es correcto y estamos a favor se aprueba por unanimidad siguiente punto el siguiente punto el octavo de inicio de expediente de connotación del servicio de limpieza de playas y aprobación del pliego de prescripciones técnicas la propuesta que se trae es la de iniciar el expediente de connotación número 4 barra 2017 del servicio de limpieza de playas del municipio y en segundo lugar aprobar el pliego de prescripciones técnicas particulares que ha de regir la contratación del servicio de limpieza de playas que todos conocen la concejala de playas tiene la palabra sí bueno este es el pliego para el procedimiento abierto que se va a llevar a cabo para el tema de la limpieza de playas en nuestro término municipal bueno básicamente no varía en cuanto a cuantía la que se está realizando ahora ni tampoco en cuanto al periodo de limpieza que concretamente sabéis que durante todo el año pero lo dividimos en temporada baja media y alta por la asiduidad en la limpieza y bueno es el pliego que lo va a regular se ha hecho desde el departamento de contratación y el departamento de playas bueno se me ha olvidado decir que sale por cuatro años más una prórroga de dos vale portavoz el partido andalucista tiene la palabra bueno yo sigo en las comisiones este año va a ser por trabajo realizado o le van a pagar ¿no? parece ser ¿no? por lo que pero vamos yo lo que si veo aquí que salga esto el año que viene por cuatro años más dos años prorrogables quiere decir que yo no sé ni quién va a estar gobernando o quién no va a estar pero por supuesto los cuatro años de gobernabilidad usted lo está hipotecando eso está más claro que el agua no lo veo normal ni lógico ¿eh? la verdad ahora este año no lo habéis sacado y le hipotecáis al próximo equipo de gobierno porque a lo mejor quiere hacer como estáis haciendo usted en Cádiz ¿me entiendo? ¿no? pueden querer pues el ayuntamiento la limpieza o lo que sea que no lo sé lo único que quiero decir con esto que está hipotecando el próximo equipo de gobierno sino los cuatro años de gobernabilidad que tenga se lo estáis hipotecando y me gustaría saber la cantidad de veces que se limpia la playa con la máquina lo que es ahora mismo aparte que seguimos diciendo que haría falta una limpieza total y absoluta desde la fontanilla hasta el chorrillo porque aquello la arena no vamos a hablar de pero aquello es impresentable como está la arena la mierda que ha visto también porque la hay si quiere se puede ver todavía en muchos sitios y me gustaría saber cuántas veces pasa la máquina al trastor a la semana limpiando la playa el portado del Partido Popular tiene la palabra portado del Partido Socialista bueno a nosotros lo que nos llamó la atención de la propuesta es la fecha en la que venía la propuesta porque la verdad es que resulta un poco chocante el hecho de que ya se haya terminado el contrato anterior y la prórroga y ver bueno cómo se va a solventar este tema de la limpieza de playa durante este verano que hombre los veranos sabemos que son el punto más caliente por decirlo de alguna manera a la hora de la limpieza de playa a nosotros vaya por delante que el tema de la ordenanza nos parece bien el hecho de que esté a cuatro años más dos bueno las condiciones son las que son y da igual de lo que se trata es de conseguir limpiar la playa y entendemos que por el menor coste posible para los conileños y conileñas y con la mayor eficiencia nosotros lo que sí nos gustaría es que bueno entendemos que durante este verano al no haber contrato entendemos que que se va a hacer como dijo el señor alcalde las comisiones a trabajo realizado y entendemos que eso llevará todos los informes pertinentes porque la verdad es que es una situación un poco delicada en el sentido de que si no hay convenio bueno a trabajo realizado los importes la ley de contratación en fin entendemos que que se hará todo con toda la con toda la prudencia toda la toda la con toda la ley en la mano para que para que sea lo que tenga que ser que las playas estén limpias que al fin de cuentas creo que es lo que nos interesa a todos que las playas se limpien y que den buena sensación a todos los que nos visitan y a los conileños y a las conileñas porque siempre no vamos a estar pensando en el que nos visita los conileños y conileñas también tenemos derecho a disfrutar de unas playas limpias nosotros estamos a favor de la ordenanza a la pregunta de la portavoz los importes van en base al contrato anterior vale aunque no ya el contrato se ha extinguido pero van los precios conforme al contrato anterior más el aumento del IPC oportuno vale eso es así tú quieres intervenir Pepa en cuanto a la limpieza de playa que te ha preguntado la limpieza de playa se hace cada día vale viene recogido ahí viene recogido en el pliego cuál es la periodicidad periodicidad con la que se limpia la playa en verano es todos todos los días julio y agosto y bueno si has visto yo he preguntado Juan también sobre la máquina en la arena yo te lo voy a explicar vale la máquina en la arena se limpia en verano julio y agosto todos los días que viene recogido en el pliego del 15 de junio al 15 de septiembre todos los días eso es vale y luego Manolo te vamos a llevar a Fitura que vendas con ir te vamos a llevar a Fitura porque tú estás vendiendo con ir yo no sé aquí como te están escuchando estamos hablando aquí la realidad la realidad y además usted da una huerta por la plana lo puede ver hombre yo escuché a él que lo hacían dos veces en semana en invierno en la cadena hacer una entrevista que le hicieron en verano todos los días me gustaría que así fuera todos los días que hay veces que no lo son todos los días lo digo aquí lo estoy diciendo aquí hay veces que no lo son y de dos veces en semana fuera de temporada en temporada baja tampoco ha pasado tampoco ha pasado lo digo aquí también o sea que me gustaría no por nada porque aquí igual que ustedes tienen informadores pues los tenemos todo el mundo afortunadamente hombre la verdad Antonio no es ría es así estamos hablando de dinero público estamos hablando de la gallina de los huevos de oro déjalo que intervenga déjalo que intervenga que de la gallina de los huevos de oro que nosotros no estamos en contra de la ordenanza pero desde luego lo que sí estamos en contra de la propuesta que trae sí don Antonio Arba de la propuesta que trae pero que también por eso lo digo que hay que trabajar un poquito más la podían ver traído el año pasado y no tenían que estar este año pagando y entonces no hubiera hipotecado el siguiente equipo de gobierno toda la historia esta que cuando se trabaja se lleva las cosas hacia adelante me comprendo no es una realidad pero claro yo sé que a lo mejor mucho mucho trabaja en este aspecto nosotros nos vamos a abstener estamos pero desde luego nos gustaría que sí verdaderamente todos los días y le pido por favor que yo creo que tiene que haber método para esa limpieza de la fuente del gallo al chorrillo de esa arena negra que tenemos desgraciadamente es así tiene la palabra el portavoz de izquierda Manolo perdona pero sigo diciéndole que no se entera absolutamente de nada esa arena negra que dice esa arena ahí ha estado históricamente fundamentalmente en la fontanilla hacia el roqueo esa es una laja de arena negra que sale todos los años y eso cuando yo era chico salía y no porque esté sucia la arena es que esa arena exista ahí y ha existido siempre siempre y por otra parte dice usted deja un tipo de caos al próximo equipo de gobierno es que usted no se entera de nada no va a pasar porque va a seguir gobernando izquierda y unidad pero mire déjeme terminar por favor déjeme terminar pero imagínese pero imagínese por favor se lo digo ya y acepto apuestas es que usted no se cree nada vamos pero déjeme terminar por favor va a ganar izquierda y unidad pero si no fuera así pero si no fuera así imagínese imagínese que estoy hablando en serio imagínese un equipo de gobierno las elecciones se celebran en mayo imagínese que el equipo de gobierno anterior no lo quiere dejar hipotecado y no saca la playa acaba de entrar en mayo saca el pliego para adjudicar la limpieza ¿quién limpia la playa hace verano? es que usted no se entera de la película es que no se entera usted de la película que no es hipotecar es estar preocupado porque las playas se limpien todos los años pero usted eso no alcanza y yo lo lamento porque son muchos años ya aquí para que usted no alcance ni eso bueno este año y ya termina este año que lo estoy haciendo con contrato don Antonio me ha dejado frío es que como sabe claro el mismo contrato que tendría el que entrara el nuevo equipo de gobierno ni más ni menos don Antonio pero por favor que no no quiera vender que no se entera usted de la manera que usted le conviene usted le cree que la administración es un cortijo y esto no es un cortijo eso es lo que usted le tiene en con él un cortijo señor Antonio Arba bueno a ver ha terminado ha terminado ha terminado bueno pues a ver Manolo ahora en enero es Fitur te vamos a llevar a que vendas con él vale que va a vender tú con él pero bien como sigas así igual que cuando es que yo creo que muchas veces no somos conscientes o queremos trasladar un mensaje que es que no se lo cree nadie Manolo no se lo cree nadie que nuestras playas están sucias de verdad Manolo tú crees que nuestras playas están sucias tú crees que con él huele a orín por todo sitio como ha dicho la portavoz del partido andalucista en la radio yo creo que esos son verdaderos disparates despropósitos que no se los cree nadie no se los cree nadie Conil es un pueblo que tiene una fama que se le ha ganado a pulso gracias al trabajo de los diferentes equipos de gobierno que a nivel turístico somos un referente gracias al trabajo de los conileños y conileñas gracias al trabajo de la gente y la forma de ser que tenemos por eso ha salido este pueblo adelante y por eso somos un referente hombre por favor ya está bien que sale uno de la casa posta para afuera y todo lo que escucha son halagos de este pueblo y ustedes van a la radio o vienen aquí y esto parece no sé lo que parece esto una república bananera o no sé lo que parece usted se equivoca totalmente mira yo acepto las críticas las acepto ahora que usted esté hablando continuamente mal de este pueblo en la radio y en todos los sitios yo creo que bueno yo creo que ya roza lo esperpéntico desde mi punto de vista Manuel y te lo digo sinceramente haz eso una crítica de las playas y de nuestro pueblo en esta semana en la radio y ahora aquí que no me parece digno de un concejal no me parece digno de un concejal y se puede criticar la labor porque no lo hacemos todo perfecto nos equivocamos pero tela de veces nos equivocamos muchísimas veces y nos habéis criticado nos habéis criticado tú dices que no se limpia y resulta que hace poco nos criticaron en las redes sociales porque eran las 11 de la mañana que al hombre había tenido un problema y no había podido limpiar la playa de Roche nos critican porque estaban limpiando la playa de Roche prefiero que las limpia a las 11 de la mañana a las 12 antes que se quede sucia a ver si nos aclaramos o limpiamos o no limpiamos hombre por favor se limpia la playa todos los días todos los días por lo tanto Manolo Manolo habiendo sido el decreto de la consejería competente publicado en el BOJA de 9 de mayo pasado se propone a la consejería de empleo empresa y comercio de la Junta de Andalucía la determinación de los dos días de fiestas locales lunes 16 de julio y sábado 8 de septiembre del 2018 como inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables en el municipio de Conil remitiendo certificación del acuerdo a la consejería de empleo a los secretos oportunos Bueno hablamos en las comisiones del día 8 de septiembre que es el día de la patrona que es sábado y el día 16 de julio y hablamos también de que si había alguna otra propuesta que la viésemos aquí nosotros desde el equipo de gobierno y bueno pues entendemos que estas son las dos fechas que deberíamos exponer ¿vale? es lo que proponemos tiene la palabra el portador del partido de Andalucía No hay problema vamos lo vemos lógico son los dos días que hay Vale pues portador del partido popular Sí nosotros también estamos de acuerdo yo creo que es lo mejor para no llegar a confusiones ni a trabucar los calendarios como nos pasó este año para la Feria Colorado Sí portador del partido socialista Vale pues nada pues 8 y 16 son las fiestas locales ¿vale? del 18 Siguiente poner El décimo en la solicitó a la diputación provincial de mejoras en las carreteras del Puerto Pesquero y la Florida la propuesta solicitar a la diputación de Cádiz la mejora del estado de mantenimiento de la carretera secundaria de la Florida K4201 y la carretera del Puerto Pesquero K4202 empieza de cunetas pintura y señalización vertical y solicitará a la diputación que se doten a las referidas carreteras con arcenes y carril bici La concejala de Campos tiene la palabra Se trata de que dos de las carreteras provinciales que pasan por nuestro término municipal como son la carretera del Puerto y la carretera de la Florida pues la diputación provincial acometa labores de mantenimiento porque bueno son carreteras que la verdad que están muy peligrosas nos trasladan los vecinos y vecinas que viven por allí quejas porque están faltas de pintura están faltas de limpieza de arcenes muchas señales verticales apenas se ven y luego por otra parte pues para ser un poco más ambiciosa pues también le queremos pedir que la dote en un futuro no muy lejano de arcenes y de carriles bicis porque bueno cada vez son más los viandantes las personas que transitan por allí y así como personas que van en bicicleta son carreteras que comunican zonas importantes del municipio como puede ser el puerto pesquero la zona de Calas o por ejemplo la carretera de la Florida que va hacia el polígono de la Lobita y bueno como ya he dicho pues las asociaciones de vecinos nos han trasladado a la preocupación preocupación que compartimos este equipo de gobierno y por eso lo traemos al pleno Portable José Andalucista tiene la palabra Bueno nosotros estamos totalmente de acuerdo porque ya esto es muy viejo y además las peticiones de los vecinos y las quejas y todo esto viene estamos hablando desde el 2005 que está hay mociones metidas sobre todo para la Florida y para lo que es Roche también pero la Florida ha sido una de las carreteras por el peso digamos de vehículos pesados que pasa que es más necesaria ya que se incorpora y es una arteria hacia la 48 ¿no? En este aspecto esperemos nosotros estamos de acuerdo y totalmente esperemos que la diputación pues haga los deberes y nos los favorezca ya que en otros tiempos estando incluso ahora tenemos un diputado aquí presente pero hemos tenido diputados presentes hemos tenido más de uno aquí en esta sala y desde luego pues no se pudo llevar a cabo aquella petición ¿no? y aquella necesidad de que eran las mismas que tenemos hoy pido de que si es posible y contra antes pues que le dé el arreglo a la diputación haga las inversiones adecuadas que necesitamos en nuestro pueblo por todo el Partido Popular Bueno nosotros estamos estamos de acuerdo con la propuesta que se plantea aquí también hay que decir que ya se han acometido actuaciones en la carretera del Puerto Pesquero en estos días no quiero llegar a pensar que viene por parte del Partido Socialista que se ha enterado de la moción o por parte de que el diputado de Izquierda Unida pues había enterado de que iban a pintadir y dijo pues ahora vamos y nosotros con la moción ¿no? no quiero no sé a ver cómo cómo ha salido la solución de esto lo cierto es que que es cierto que hace bastante falta que en la que en la carretera del Puerto Pesquero pues como ha dicho la concejala de de Campos hay que ser ambiciosos y se doten de un arsén yo creo que es una carretera de interés turístico y pasajístico de nuestro pueblo que cada vez hay más afición al tema del ciclismo y hay que dotarla de un arsén y hay que ser más ambiciosos aún y con un carril bici por supuesto la carretera de la Florida ¿no? como han dicho han dicho aquí una arteria principal de enlace con la autovía 48 una carretera de bastante tránsito de maquinaria pesada y sobre todo de uso agrícola por la cercanía del polígono de la Lobita donde se encuentra la cooperativa de las virtudes que también debe de ser delimitada y por supuesto dotada de un arsén yo creo que una carretera comarcal que esté dotada de arsén es un balón de oxígeno bastante importante y le da muchísima seguridad a la vía y creemos y desde el Partido Popular creemos que hay que apostar por las carreteras de nuestro pueblo hay que apostar por la infraestructura y hay que apostar por la seguridad de todos los usuarios por todo el Partido Socialista que la va a dar una carretera un camino una calle está mal hay que arreglarla y al que le toque arreglarla que la arregle así que nosotros desde luego nos vamos a apoyar evidentemente la moción y bueno en la línea de lo que dice la concejal de campo bueno habrá que ser ambicioso pero ambicioso a un plazo razonable primero supongo que se intentará pues arreglarla de la mejor manera posible y luego ir dotándolas porque evidentemente dotar de un arceño un carril bice no se nos escapa a nadie que no es un es una obra menor sino que es una obra importante pero en cualquier caso yo creo que por conil tenemos que ser ambiciosos cuanto más pidamos mejor y a ver lo que lo que se puede conseguir nosotros estamos a favor de la moción y el arcen si es algo a lo mejor más a medio plazo en fin cuestión de cada uno pero lo que es el tema del mantenimiento los arcenes la pintura que como dice el concejal del PP se ha procedido a pintar pero se ha vuelto a repintar porque por lo visto se hizo un trabajo que no tenía nada que ver con lo que venía en un principio en los planos en fin una historia y el tema de las señales verticales son cuestiones que si se pueden hacer a corto plazo y que los vecinos y vecinas la verdad es que corren peligro porque está en una situación pues mal con relación a lo que decía el portavoz del partido andalucista yo estoy en la diputación pero estoy en la diputación en oposición no obstante mi compromiso es esta misma propuesta que hoy va a aprobar este pleno la llevaré a diputación para que se pronuncie diputación en el mismo sentido y a lo que decía el portavoz del partido popular que sé que lo decía en broma que si se ha hecho o porque el PSOE se lo ha dicho o porque yo en diputación le habían dicho porque estaba pintando y se lo había dicho para aprovecharme del carro no es así no es así como tampoco es que en época electoral usted acompañara a Antonio Zan a la casa de posta para decirle a los vecinos que se iba a hacer la rotonda de la casa de posta y se equivocó por lo tanto ni usted lo hizo ni yo tampoco muchas gracias bueno pues siguiente punto ah ¿quieres hablar? perdón sí sí venga por decirle lo que hace referencia a la rotonda de la casa de posta yo creo que está usted en un sitio bastante importante y de bastante peso como para que usted esté enterado de algunos acontecimientos que van a ocurrir en la zona de la casa de posta si usted no se ha enterado pues indague busque y llame a puerta y interese yo lo que me he enterado es que un momentito yo lo que me he enterado es que los vecinos nos han solicitado para poner pancartas para que hagan la rotonda eso es lo que me he enterado yo eso es lo que nos hemos enterado otro tipo de comunicación no lo tenemos la última comunicación según el no sé el secretario de carretera de Cádiz el representante en Cádiz José Manuel Padilla nos dijo que estaba en Madrid que estaba esperando a que le diesen el visto bueno para empezar las obras si usted tiene otra comunicación pues le agradecería que nos lo transmitiera o bien a nosotros o bien a los vecinos de la casa posta que quieren poner una pancarta esta semana no yo creo que usted no ha leído bien entonces la solicitud que han presentado están solicitando poner una pancarta pero la pancarta de momento no se va a poner yo he estado reunido con ellos hay unos plazos de hay unos plazos de de tiempo que que hemos estado hablando allí y si en caso de que en esos plazos de tiempo que nos hemos dado no se toman actuaciones allí en la zona entonces se colocará la pancarta mientras tanto no se va a poner ninguna pancarta perfecto yo creo que si usted quiere tener más información pues levántese un día desde una huerta por Cádiz por la demarcación de carretera infórmese un poco en qué estado se encuentra la situación mire no intente decirnos que nos acerquemos por Cádiz por cada vez que llevamos a Cádiz y lo último te lo ha dicho el alcalde la respuesta que le dio el representante de carretera en Cádiz lo que es triste lo que es triste si hay otra información es que el Partido Popular siga con la política cortijera de informar a sus militantes antes que a las administraciones eso no es tener respeto hacia la voluntad de los pueblos es decir el alcalde de Conil es Juan Bermúdez porque lo han elegido los conileños y si el gobierno central tiene algo para Conil y actúa como tiene que actuar un partido decente y un gobierno decente el primero que se tiene que enterar es el representante de los conileños que es el alcalde y mal va este país si se hace de manera partidista y se informan a los suyos pasando de las administraciones así nos va pues a mí que te esté el cuento bueno pues ya está se aprueba por unanimidad siguiente punto se propuesta PSOE sobre inicio de expediente de modificación de la ordenanza hora la propuesta que presenta la portavoz socialista dice que con la puesta en marcha de la zona hora en nuestra localidad hay muchos vecinos y trabajadores de la zona centro que nos muestran su descontento con algunas de las medidas tomadas por la misma por ello se propone que se facilite o sea instalar al gobierno municipal a que se facilite a los vecinos de zonas anexas y a los trabajadores de las zonas afectadas la solicitud del bono anual y que la zona habilitada como aparcamiento reservado en el cine moreno y la zona de carga y descarga en horario de tarde no entren en zona hora sino que se pueda aparcar libremente tiene la palabra la propuesta muy clara es muy cortita yo a lo mejor me repito mucho pero cada vez que aprobamos una ordenanza digo siempre lo mismo es ensayo y error hemos visto que esta ordenanza se ha puesto en marcha y nos han llegado estos comentarios de los vecinos y entendíamos que eran lógicos y que podían ser funcionales para el mejor funcionamiento de la zona hora y presentamos esta propuesta para que se considere la modificación del reglamento vamos son solamente dos puntos el tema de los trabajadores que no se contempló en aquel momento y y el tema de las zonas habilitadas que bueno todas sabemos cuáles son tampoco es que tengan demasiada dificultad pero entendemos que podía se podía mejorar el reglamento de la zona azul la zona hora como como la llamamos nosotros pero vamos todo el mundo dice zona azul y que y que podía ser bueno pues provechoso para todos a fin de cuentas de lo que se trataba con la zona azul era de conseguir dinamizar el tema del tráfico en esta zona porque es verdad que estaba muy atascado y era y era complicado que funcionara la propuesta simple la propuesta sencilla le podemos dar las vueltas que queramos podemos estar de acuerdo o no pero pero creo que se entiende bastante bien muchas gracias nosotros estamos de acuerdo pero claro ustedes le aprobaron a a a a a la hora y parece ser que las negociaciones pues pues poco tuvieron porque hablando claro no se enteraron desde que iba la cosa para es mentira a salud conociéndolo como los conoce que ya a esta altura del curso pues pues para hacer estas cosas nosotros estamos de acuerdo y es que hay muchos fallos claro que hay fallos ha visto alguno que faltándole cuatro minutos le han metido 60 euros pues hace un fallo de y claro ha ido a reclamar y se lo han quitado ¿no? pero le han metido una sanción de 80 euros porque faltando cuatro minutos fallos de inicio pues claro que los hay y en eso los tenemos nosotros estamos de acuerdo es verdad lo que tú has dicho de carga y descarga pues lo apoyamos también pero que cuando se negocian con el equipo de Izquierda Unida hay que hay que darle la vuelta a la era porque ya sabemos cómo actúan y cómo son y en esto pues en una guiñaje pierde un barco dicen los marítimos y eso es lo que pasa a veces cortamos el Partido Popular estamos de acuerdo con la emoción que presenta el Partido Socialista somos conscientes y conocedores y sufridores de alguna serie de modificaciones que hay que hacerle a la a la a la zona azul a la ordenanza de la zona azul sobre todo en lo que cabe aquí a la zona de de laguna a la zona del ayuntamiento y hombre y también pues añadir una cosita ¿no? yo creo que lleva poco tiempo puesta en marcha lleva puesta pues un mes un mes escaso y creo que también hay que darle un poquito de vidilla a la cosa y cuando hablo de darle un poquito de vidilla a la cosa hablo de ser un poquito más permisivo ¿no? han ocurrido casos y yo he estado ahí de que sabemos las colas que se están formando pues en los cajeros en los monederos a la hora de pagar ¿no? pues simplemente pues porque tienes que introducir la matrícula del coche porque tienes que hacer una serie de trámites por primera vez que pues que pierdes un tiempo y se acumulan pues una serie de personas pues en ese tiempo de esa acumulación de serie de personas la persona que ya ha estacionado el coche ya había sido sancionado y eso ha pasado ahí y eso ha pasado ahí entonces pues de ser un poquito más flexible que estamos adaptándola que estamos integrandola en nuestro pueblo de ser un poquito más flexible en ese sentido nosotros por lo que cabe a la propuesta de tres partidos socialistas estamos de acuerdo la concejala de movilidad tiene la palabra ya le quería contestar no, no el turno lo respetamos y luego viene el turno de réplica vale bueno cuando hablas de flexibilidad si se está haciendo bastante flexible y de hecho bueno ha habido un tiempo donde ha sido a nivel informativo las acciones que se han ido llevando a cabo es cierto que hace bien poco tiempo que lleva puesta por eso también me ha resultado un poco extraño el hecho de que de que traigáis vosotros una modificación a lo que es el la ordenanza de Lora precisamente sin darnos ni tan siquiera tiempo a ver cómo se va reaccionando con el tema de Lora la verdad es que nosotros a la hora de sacar la zona azul en esta zona era bueno una demanda de hace bastante tiempo que todos sabemos que existía por parte de la gente tanto que está en esta zona con algún negocio o a la hora de hacer gestiones municipales era muy demandada y era necesario nosotros siempre hemos considerado que era bastante importante traerla de hecho al principio pudo resultar algo chocante para algunas personas pero bueno en definitiva la gran mayoría de personas ahora consideran que es un acierto nosotros no vamos a aceptar modificaciones son muy pocas plazas las que hay porque sabéis que son 100 aparcamientos los que tenemos considerados en la zona ahora vamos a seguir utilizando tanto las tardes de carga y descarga allí donde sí correspondan para que siga siendo zona azul hasta las 8 de la tarde y bueno y básicamente no podemos aceptar el hecho de que podamos hacer lo que tú solicitas porque bueno porque se nos desbordaría evidentemente son más de 80 o 90 establecimientos los que hay entonces no tendría sentido la zona azul no no para lo que ha nacido que es para dar agilidad y movilidad a la zona entonces dejaría de ser para convertirse solo y exclusivamente quizás en un aparcamiento reservado ¿no? Yo añadiría Pepa y es un poco lo que nosotros desde el equipo de gobierno entendemos vamos a ver el objetivo de la zona azul a pesar de que algunos lo quieran creer así no es un objetivo recaudatorio si lo miramos desde este punto de vista es decir que todos los comercios todos los que trabajan por aquí todas las personas puedan acceder pues sí sería ese punto de vista pero es que el punto de vista y el objetivo que se pretende con la zona azul no es otro que el que venga a comprar al comercio el que venga a hacer una gestión al ayuntamiento al banco etcétera tenga sitio si los ocupamos de esa manera yo creo que quien se perjudica a sí mismo es el negocio es el dueño yo de verdad no sé de dónde sale esa propuesta bueno pero no desde nosotros entendemos que no es razonable porque no estamos hablando de que haya mira si hubiese mil plazas pues mira Pablo me dice tú oye no pasa nada pero es que son cien plazas con un objetivo muy claro que es la movilidad y que el que venga y de eso nos lo está agradeciendo muchísima gente es cierto que al principio tuvo muchas críticas pero cada vez los comentarios son más positivos el que viene a comprar la ferretería que por la mañana tiene sitio y que antes sabemos lo que ocurría en esa calle que tenían que aparcar encima de la acera el que viene a la tienda de zapatos es que la propia de la tienda de zapatos nos lo dice la gente que viene del campo a con ir y que quiere hacer una gestión de media hora en el ayuntamiento en la tienda de ropa y la verdad lo que nos está llegando son este tipo de cuestiones que todo lo que se empieza pues tiene mucha crítica pero bueno yo creo que al fin y al cabo nos estamos dando cuenta de que era algo necesario para con ir y si el objetivo era ese no podemos crear ahora ese tipo de cuestiones salud yo no entiendo así de de esa manera queda muy bien pero es que no no es razonable teniendo en cuenta lo que es nosotros lo vemos así de todas formas si es cierto que hay ha habido fallos y lo reconocemos en la zona azul donde los trabajadores pues son la verdad que bueno estamos muy contentos con los tres que han entrado la verdad que bastante bien pero si es cierto que ha habido errores al principio los primeros diez días no se multó fue de información y luego el resto de 20 días si ha habido algunos errores que se han corregido que nos han llegado lo mismo que tú nos has dicho nos ha llegado ha habido una equivocación porque el que se pasa cuatro o cinco o diez minutos y tiene su ticket no son 80 euros de multa ese es el que no ha echado absolutamente nadie no tiene ticket sino que es 4,60 que incluso hemos ampliado en las horas para poder pagarlo en definitiva claro que se han cometido errores pero esos son errores muchas veces humanos que se tratan de corregir que se ha trasladado inmediatamente a los trabajadores y por lo tanto en ese sentido por eso es un poco lo que nosotros argumentamos y decimos que no a esta propuesta en cuanto a la carga y descarga oye pues esas zonas que por la mañana hace una función hay otras cargas y descargas muy cercanas que es hasta las 8 de la tarde estas hasta las 3 termina a las 3 y a partir de ahí comienza de zona azul igual con el resto de aparcamientos que hay reservados que lo hay en todas las instituciones y que no solo es utilizado por el personal por los concejales de este ayuntamiento y lo digo así de claro es utilizado también por los técnicos es utilizado por personas que vienen de otras administraciones aquí a Conil porque tienen que hacer una gestión o porque tienen que hablar con nosotros es utilizado por la prensa también en definitiva es un uso que lo podemos ver prácticamente en todos los ayuntamientos de este país en todas las diputaciones en todos los ministerios y en todos esos sitios nosotros entendemos que hay que darle un tiempo a la ordenanza para el mes de septiembre aproximadamente pensamos que vamos a traer una modificación de varios puntos que hemos observado que hay que solucionar y bueno en ese sentido yo creo que está funcionando y perdona que me haya alargado pero me ha pedido la palabra la portada el Partido Socialista Yo no voy a entrar en mucha más polémica si en septiembre vais a traer una modificación yo rogaría que considerar alguno de los puntos que traemos en esta propuesta a lo mejor en septiembre pues puede entrar algo de esto y en cuanto a la negociación hombre el tema de la zona azul no es un tema de esta legislatura el tema de la zona azul fue procesado Epa deja terminar Fueron muchísimas reuniones en la legislatura pasada ahí estaba concejal y me acordé y las negociaciones no fueron fáciles y ni se llegó a un acuerdo de primera cuando se trajo la ordenanza definitiva nosotros no nos negociamos hicimos una propuesta con respecto a los residentes en la zona de los frailes y se nos aceptó y esto son dos modificaciones que hemos sacado de los ciudadanos de donde normalmente uno suele sacar la propuesta se puede aceptar o no se puede aceptar pero las propuestas vienen siempre en función de lo que los ciudadanos nos trasladan y lo que nosotros vemos evidentemente porque para eso estamos aquí a veces es verdad que las negociaciones no salen como uno quiere pero en este caso Manuel López siento decirte que negociaciones no hubo simplemente ha habido propuestas y se han aceptado o no en función del criterio político que ha tenido este partido vale bueno pues no yo era una pregunta respecto a esto claro si ahora mismo los trabajadores de la zona tienen derecho también lo van a tener como es normal los que trabajan en el ayuntamiento que lo deberían de tener si si se admite esto a veces me entiende entonces claro al final sería estaríamos las mismas la intención de la zona azul es lo que ha dicho el alcalde que haya movilidad si se permite que la gente los dueños de establecimientos los trabajadores del ayuntamiento los trabajadores de todas las empresas puedan utilizar con bonos la zona azul lo que estamos haciendo es solo un afán recaudatorio porque no solucionamos nada llegarán a abrir los negocios por la mañana con un bono de 50 euros al mes y ocuparán todos los aparcamientos al año y ocuparán todos los aparcamientos y no tendrá sentido la zona azul porque la zona azul es para los clientes para darle movilidad para que el negocio local tenga más atractivo y vaya más gente y que la gente que viene al ayuntamiento lo tenga fácil la gente que viene al banco la gente que viene al juzgado si nosotros los aparcamientos lo destinamos a los dueños y a los trabajadores de los establecimientos y del ayuntamiento no estamos consiguiendo nada nada absolutamente nada por lo tanto tendrán que hacer un sacrificio los trabajadores y los dueños de los establecimientos y también los trabajadores del ayuntamiento y de los negocios aparcar en otro sitio y dejar la zona azul para el uso generalizado de los conileños y conileñas que necesitan venir a hacer una gestión o a comprar y esa es nuestra postura la que vamos a mantener vale bueno pues no se aprueba ¿no? todos los demás sí izquierda unida no vale pues siguiente punto 12 propuesta PP de dar el nombre de don Miguel Ángel Blanco a un espacio público tras una exposición de motivos la propuesta que plantea el PP es nombrar una calle plaza o lugar preferente en recuerdo a Miguel Ángel Blanco en representación del espíritu de Ermoa de la unidad de los españoles contra el terrorismo y la lucha por la libertad y que este homenaje se realice con carácter preferente el 12 de julio del 2017 en conmemoración del 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco el portavoz del Partido Popular tiene la palabra bueno como bien sabéis el próximo 12 de julio se cumplen 20 años del asesinato a manos de la banda terrorista ETA de Miguel Ángel Blanco yo creo que fue uno de los atentados de ETA pues más que más ha movilizado a las personas de este país yo creo que fueron en torno a 6 millones de españoles los que salieron a las calles intentando pues salvar la vida y exigiéndole a la banda terrorista ETA que no lo mataban que no lo mataran ciudadanos de todas las ideologías y Miguel Ángel entregó su vida defendiendo la libertad del país vasco no pudimos salvar su vida pero demostramos unidad solidaridad y coraje y coraje cívico basta ya queremos paz sin pistolas no sois nada fueron algunas de las palabras que se escucharon en esas movilizaciones de aquel 12 de julio del 97 Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un símbolo de libertad de democracia y de recuerdo permanente a todas las víctimas del terrorismo español y traemos esta esta propuesta hoy aquí porque queremos que el nombre de Miguel Ángel Blanco esté presente en todas las ciudades y pueblos de España en recuerdo de las víctimas de ETA y de una persona que entregó su vida y una persona que entregó su vida por decirlo de alguna forma por el servicio de la vocación del servicio público portavoz del partido andalucista tiene la palabra estamos de acuerdo portavoz del partido socialista estamos de acuerdo portavoz de izquierda unida bien en aquella época primero condenar el terrorismo de ETA lo primero que hacemos desde la fuerza política a la que represento y todo el terrorismo el de ETA y todo el terrorismo sea de ETA o no sea de ETA ¿no? y ya en aquellas fechas hace 20 años este pueblo se manifestó en la línea que estamos hablando en denunciando el asesinato de este concejal de Hermuela también este ayuntamiento se pronunció en su día en contra del terrorismo y denunciando el caso que nos ocupa lo que no compartimos y no entendemos es que ahora que afortunadamente el terrorismo ha dejado por lo menos el terrorismo de ETA ha dejado de atentar y no el partido popular quiera seguir hablando de terrorismo y haga una campaña nacional en torno a algo que sucedió hace 20 años eso no lo compartimos aunque no le vamos a decir que no y vamos a aprobar la propuesta de que se le ponga una calle a Miguel Ángel Blanco pero como denunciamos todo el terrorismo Conil tiene una deuda con otros asesinatos por la extrema derecha fascista que se hicieron en el año 1936 a 10 conileños que los fascistas de derecha asesinaron y entonces la propuesta la enmienda que hace Izquierda Unida a la propuesta del partido popular es que le vamos a poner calle a Miguel Ángel Blanco pero antes que a Miguel Ángel Blanco vamos a cumplir con los conileños que fueron víctimas fueron asesinados por la extrema derecha fascista entonces el acuerdo será o es la propuesta que hace Izquierda Unida que se le ponga calle nombre de calle a don Antonio Alba Sánchez 18 años de edad asesinado por la extrema derecha Antonio Pérez Carrillo 20 años conileño también asesinado por la extrema derecha Melchor Lobón Domínguez 26 años asesinado por la extrema derecha Cosme Rodríguez Gallardo 27 años asesinado por la extrema derecha Juan Rodríguez Peces 27 años conileño también asesinado por la extrema derecha Francisco Aragón Moreno conileño también de 47 años asesinado Fernando Pérez Guerrero conileño también asesinado Francisco Fernández Brenes 20 años asesinado Bernabé Muñoz Brenes 27 años asesinado y Pedro José Roldán Rodríguez de 47 años asesinado como estamos en contra del terrorismo la propuesta del partido al que represento y de este equipo de gobierno es que según vayan surgiendo calles nuevas se empiece por el primero de la lista de los conileños y se termine por el asesinado por esta que propone el Partido Popular es decir se iban poniendo calles en el orden que yo he ido leyendo primero los conileños y a continuación porque también ha sido asesinado el señor Miguel Ángel Blanco es nuestra propuesta se vota la enmienda se vota la enmienda el partido andalucista para el portado del Partido Popular en contra de la enmienda portado del Partido Socialista yo quiero a favor y tiene la palabra la enmienda se aprueba vale y tiene la palabra estoy totalmente de acuerdo la verdad que te contradices un poco Antonio cuando primero hablas de que el Partido Popular quiera venir ahora haciendo tal 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 cuando tú haces lo mismo yo creo que te contradices en eso pero bueno yo soy de otro rango no de otro rango sino veo las cosas desde otro punto de vista al tuyo y yo comparto contigo plenamente que le queramos poner a estos conileños asesinados por el régimen franquista una calle aquí en Conil pero yo creo que la propuesta que traemos nosotros aquí hoy que es la decisión que me gustaría que respetaras que yo no tengo ningún inconveniente en el pleno del mes que viene si usted quiere traer una propuesta poniéndole una calle a estos señores asesinados yo se la voy a votar en contra pero la propuesta que viene aquí hoy del Partido Popular dice que se nombre una calle una plaza o un lugar preferente en recuerdo a Miguel Ángel Blanco representación del espíritu de Hermoa de la unidad de los españoles contra el terrorismo y la lucha de la libertad y dice después punto dos que este homenaje se realice con carácter preferente al 12 de julio de 2017 en conmemoración al 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco yo creo que esa es la propuesta yo creo que esa es la propuesta que viene hoy aquí es la propuesta que viene hoy aquí y le vuelvo a decir no voy a tener ningún inconveniente en si usted el pleno del mes de julio trae una propuesta aquí queriéndole nombrar una calle a las personas asesinadas por el régimen franquista no lo discuto pero no es la propuesta que venía aquí hoy esto no es y no me malinterprete lo que le voy a decir esto no es yo quiero una calle con acera y usted me dice yo se la enmiendo con un carril bici no yo creo que esto es una cosa un poquito seria un poquito delicada y un poquito de tener mucho tacto para llegar a hacer una cosa de este tipo así que yo le pediría por favor que si usted quiere reconsiderar su postura de llevar a cabo esto que está aquí si no nuestro voto pues va a ser en contra que usted traiga esa propuesta hoy aquí no es fruto de que todos somos muy buenos esa propuesta viene dada porque es una campaña política del Partido Popular eso está claro porque no es solo en Conil va en todos los pueblos de España y yo con todo mi respeto le vamos a poner con todo el honor con todo y con todo nuestro rechazo al asesinato de Miguel Ángel Blanco lo vamos a hacer con todo el honor que se merece lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer después de hacérselo a los 11 conileños que más todos de la extrema derecha y le vamos a dar el mismo trato y le vamos a dar el mismo trato y lamentaría yo mucho que hoy usted se fuera de aquí votando en contra de que a Miguel Ángel Blanco se le ponga una calle allá usted yo le voy a decir lo que habéis puesto en la calle San Sebastián eso a quien hace memoria mi pregunta es te voy a contestar te voy a contestar mira primero eso no lo ha puesto este ayuntamiento desgraciadamente porque no anduvimos ágiles porque lo hago mío eso está dedicado lo hizo una asociación lo hizo una asociación por cierto que el día de la república cuando estábamos allí muchos conileños y conileñas prestando honor a esos republicanos asesinados por la extrema derecha usted en las radios decía el otro día que el equipo de gobierno se dedicaba a cortar calles y poner banderas pero si es que ustedes no pueden ser invitados si no lo hizo el ayuntamiento si nosotros fuimos lo hizo una asociación la cuestión no es de estar invitado o no estar invitado usted lo criticó porque usted no comparte la historia que allí se estaba celebrando usted no lo comparte por eso no estaba usted allí que me va usted a mí decir o le cree a usted que todos los que estaban allí estuvieron invitados si allí estuvo el pueblo hubo hombres y mujeres de Conil respetuosos con los republicanos asesinados por la derecha por la extrema derecha va a decir que usted usted que va a un acto de eso porque está invitado y si no no va a un acto de once conileños desaparecidos en el día de feria en septiembre de 1936 para que diera ejemplo y para que quedara marcado en la mentalidad de todos los conileños que lo asesinaron ese día lo hicieron desaparecer lo sacaron del granero y todavía desgraciadamente están enterrados en las cunetas y usted le va a poner pega a que fuéramos hombres decentes y mujeres decentes de este pueblo a prestarles respeto a la calle San Sebastián hombre no se lo permito no se lo permito porque son gente que han dado su vida en defensa de lo que estamos haciendo hoy nosotros aquí hablando mientras que los asesinaron acabaron con todos los ayuntamientos democráticos así que por favor con eso no se juega le vamos a hacer honor a Miguel Ángel Blanco pero se lo vamos a hacer en la misma medida que se lo vamos a hacer a los once conileños a los diez conileños asesinados y de ahí no nos bajamos y guste usted lo que le dé la gana vale bueno pues yo pido el voto por separado de los puntos de la propuesta como no lo acepta pero usted es el alcalde soy el proponente el que propone el portavoz el portavoz de Izquierda Unida porque no lo va a hacer yo no sé yo no sé no se vota por separado hemos votado la enmienda la enmienda ha salido se vota la propuesta con la enmienda y usted si no quiere votar a Miguel Ángel Blanco voten sí o voten no el partido andalucista sí supongo el partido popular nos vamos a abstenir abstención a favor y a favor entonces mañana podré decir yo en la radio que el partido popular se ha abstenido para votar que le ponga una calla a Miguel Ángel Blanco no nos abstenemos a los discursitos que da usted aquí en el pleno bueno me ha quedado claro eres el eco de la sala y los discursitos que se dan en la radio también venga siguiente punto venga ya vale ya ya ha terminado este punto siguiente punto por favor asuntos de urgencia vale hay uno sí hay un asunto de urgencia sí sí vale se sale se sale bueno Antonio ya vale vamos relajando vale vamos a estar tranquilos el asunto de urgencia que se trae dice lo siguiente vista la solicitud presentada por el concejal don Ángel Camacho Fernández de fecha de entrada en el ayuntamiento 27 de junio del 2017 de compatibilidad de su condición de concejal en este ayuntamiento con el puesto de trabajo de técnico de información turística con duración de seis meses tras haber sido seleccionado por el tribunal seleccionador del programa de empleo 30 más y programa de empleo joven de la Junta de Andalucía aprobado por ley 2 2015 de 29 de diciembre de medidas urgentes para favorecer la disección laboral la estabilidad en el empleo el retorno del talento y el fomento del trabajador autónomo visto el informe de personal así como el artículo 10 de reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales aprobado en el 1986 en la que se establece que corresponde apreciar al pleno cualquier causa de incompatibilidad de los concejales de la corporación esta alcaldía en uso de las atribuciones que le han sido conferidas propone al ayuntamiento que se pronuncie sobre si debe o no concederse la compatibilidad del concejal con el puesto de trabajo en este ayuntamiento y por tanto hacer ambas funciones compatibles estamos de acuerdo con la urgencia vale bueno pues empezamos por por el partido andalucista no sé si bueno el partido andalucista tiene la palabra nosotros estamos de acuerdo porque claro no yo creo que el estado en política no tiene por qué condicionar a nadie que no pueda desarrollar los trabajos de una persona digamos un ciudadano normal aunque dentro de la normalidad no creemos que que es más un mérito el poder estar aquí que no el que no quiera ahora mismo dedicarse a los bienes públicos en este aspecto pues tenemos que valorar y por supuesto desde parte del partido andalucista estamos de acuerdo el partido popular estamos de acuerdo con la con que el concejal pueda hacer pueda compatibilizar su cargo con concejal como trabajador de este ayuntamiento yo creo que se han dado más casos en la provincia concretamente en la localidad vecina de Chiclana se ha dado el mismo caso y no ha tenido que ir a y no ha tenido ni siquiera pues que ir a que ir a pleno puede ser compatible ha visto un informe favorable y se puede y se puede llevar a cabo por parte de nosotros pues por supuesto que votamos a favor de la compatibilidad por todo el partido socialista evidentemente nosotros votamos a favor de la compatibilidad entendemos que es un tema complejo entendemos que es un tema que necesita una serie de informes y bueno los informes no dicen que no sea incompatible así que nosotros entendemos que por seis meses bueno pues a nosotros Ángel nos supone como compañero o una ayuda inestimable es parte de la corporación del partido socialista elegida democráticamente y bueno seis meses de trabajo a nadie se le puede pedir que renuncie a un puesto de trabajo por ser concejal y entendemos que son seis meses y que se cumplen todas las características legales y las prescripciones legales entonces evidentemente nosotros estamos a favor de la compatibilidad portavoz izquierda unida aquí ya se ha dado en este ayuntamiento en otras veces se ha dado las circunstancias de que personas o por trabajar ellos o por trabajar hijos o familiares han tenido y de hecho han renunciado a concejal o a concejalas hoy porque era era no era compatible hasta hace un tiempo no era compatible el trabajar para la administración y al mismo tiempo ejercer el cargo de concejal hoy según los informes que tenemos tampoco es una cosa que esté totalmente clara pero sí que deja a criterio de la corporación municipal el permitirlo o no permitirlo a ver yo lo siento sinceramente y lo tengo que decir lo siento por ángel porque es muy difícil es muy difícil soplar y sorber al mismo tiempo porque ángel lo conocemos de que ha sido una crítica permanente a la a la delegación de turismo y al patronato de turismo y lo siento por él porque lo va a pasar trabajando en un sitio en el que lo ve tan mal tan mal estaría más cómodo en otra dependencia donde no donde no estuviera la crítica de ángel ha sido constante hacia las políticas que estamos realizando y después por otra parte nosotros no vamos a impedir que trabaje y nos vamos a tener en el punto lo vemos correcto pero queremos que sean ustedes quien lo decida y lo que me queda nada más es que felicitarle porque la Junta de Andalucía lo haya elegido después de de que él ha estado trabajando tanto en la en la marca ha estado trabajando y en la en la agencia de viaje que tiene y normalmente se llama la gente por antigüedad en el INEM y a mí me vamos supongo que él habrá estado dado de alta en alguna o en las dos empresas y no sé cómo tiene tiempo suficiente para que lo llamen cuando hay tanta gente con mucho más tiempo no obstante nos vamos a tener ¿vale? ¿vale? así de fuerte así en la vida ¿vale? pues bueno se aprueba con la extensión de Izquierda Unida siguiente por urgencia no hay más ruego si preocupas bueno y de Pepa y de Pepa que es una fascista es que las cosas son como son es que así venga eh ruego hay preguntas sí empezamos con la primera de don Manuel Zara en el pleno del pasado mes preguntamos si había informes por parte de la consejería de medio ambiente y ordenación del territorio respecto a los afos contestando el señor Álvaro Ramírez que cree que sí que nos remitiría copia del mismo dada que no se ha admitido pero respuesta entendemos que no existe dicho informe por lo cual las actuaciones realizadas sobre este particular consideramos pueden ser irregulares a no ser que se demuestre lo contrario el informe que venía de la consejería pero el informe de las afos lo he traído porque no está bien ahora no doy ¿vale? de acuerdo en el pasado pleno se preguntó por qué el equipo de gobierno no ha anulado el proyecto de urbanización de la UE2 del PP SLV4 Rosa de los Vientos estando este proyecto anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desde el año 2011 el señor concejal de urbanismo informó que contestaría al respecto dado que no hemos recibido ningún tipo de respuesta reiteramos la pregunta lo tengo aquí y se lo voy a dar cuando termine que este no se os ha mandado antes pero tiene el informe tengo aquí los dos os lo voy a dar ahora en el supuesto hipotético que las retribuciones económicas que perciben los componentes del equipo de gobierno sean equivalentes al beneficio que les puede reportar a los propietarios de los kioscos de playa ¿en qué mes del año considera ese equipo de gobierno que debería adjudicarse los citados kioscos de playa? la adjudicación está en marcha eso depende también en muchas ocasiones del plan de playa cuando nos llega la aprobación del plan de playa es cuando podemos iniciar la licitación de los kioscos vamos todo lo rápido que podemos nos hubiese gustado que hubiese sido en el mes de abril o incluso antes pero las circunstancias son las que son en los momentos que como digo hemos tenido el plan de playa automáticamente hemos aprobado el tema de los kioscos y las cosas son como se dan Manolo ojalá fuesen de otra manera pero dependemos de otras administraciones también vale te he contestado que tiempo quedaría para salir ya está ya está fuera ya se están presentando y muy pronto será la mesa ya de adjudicación vale el martes que viene no es la mesa siguiente pregunta rogamos que sean retiradas de la fachada del ayuntamiento las botellas de plástico de agua que existen en dicha fachada así como los restos de plantas secas que desluce la misma vale lo miramos Manolo bueno yo no la he visto dado el valor histórico que tiene el patio interior del ayuntamiento y las múltiples visitas turísticas que se realizan en el mismo rogamos que preste una atención especial en su adefentamiento y que no sirva entre otras cuestiones para parking de motos igualmente los aparatos de aire acondicionado existentes en el mismo se trasladen a la azotea del edificio vale bueno recogemos la es un ruego ¿no? vale rogamos que los baldeos de calle se realicen a primera hora de la mañana para evitar molestias que se producen cuando se baldea a las doce de la mañana vale empezamos a la a la el horario de bardeo es a partir de la me parece a mí que empiezan a las seis de la mañana hasta hasta las doce en algún sitio empezará a las seis y en el último pues le tocará a las doce siempre pedimos que sean sitios donde no se monten terrazas y demás para molestar lo menos posible si está que algún día puede por algún problema que se haya tenido que desviar camión a otra zona y llegue tarde pero se suele bardear todo lo que es la zona centro el casco histórico y demás a primera hora y ya luego vamos a los exteriores vale esperemos que siempre pues la prioridad sea en los sitios donde los diarios públicos tengan desayuno y siguiente rogamos que se requiera al propietario de la edificación existente en el margen derecho de la calle en Juela del Ojo para que poden las ramas que sobresalen y que dificultan el tránsito de los peatones sobre dicho acerado es que aquello son juaniquín lo que hay allí o sea jugandillas y eso tiene unas pullas que no vea las pullas que tiene y toda la gente que va andando eso crece mucho y lo podéis ver desde el subletón hasta la esquina estamos hablando de todo aquello nulo es horroroso la cantidad claro y la gente no puede incluso va a algún remoto y se han pegado en leñazo con las barras eso crece mucho y tiene unas pullas que no vea al hilo de esto también otro ruego de haber las papeleras que llevan unos pocos de años en lo que va la bajada para el fuerte y para los hoteles estas papeleras llevan ya no debe decir los años partidas en la misma puerta del fuerte más abajo y más arriba y otro ruego en este aspecto Juan que te lo dije si pusiera una luz por lo menos dos hay mucha gente que sube para el parque de la atalaya y en un sitio de noces además está oscuro y yo creo que con un par de luces solamente que pusieran ahí sería factible y bueno porque transita mucha gente por la noche para todas las zonas tanto de los hoteles para el Conilpa para la atalaya para todas las zonas esas y es una subida que tiene razón Manolo presentamos la propuesta de gasto para instalarla ¿vale? con un presupuesto pero el interventor ha dicho que hace falta un proyecto hemos encargado el proyecto se está realizando se está haciendo cuando hagamos el proyecto estas cosas tienen este tipo de cuestiones y se está contratado se está redactando y bueno y tiraremos pala y mucha gente también sí pero lo vamos a hacer no tiene incluso los aparcamientos y aparcan la parte de la atalaya y bajan por ahí entonces sí que tenga una luz es lo que vamos a hacer pero hay que implantar no pero hay que implantar una farola hay que llevar el cableado pero incluso en la misma subida en la misma subida que hicieron ya 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 vale bueno pues hay más venga el Partido Popular en el me gustaría saber la de quién es competencia la bajada de la playa de la Fuente del Gallo lo que es la bajada lo que cabe a mantenimiento al mantenimiento de limpieza y demás de las cañas eso de quién es competencia del ayuntamiento del ayuntamiento bueno pues me ha llegado por parte de de vecinos de allí de la Fuente del Gallo que me han incluso mandado fotos lo de las cañas lo del tema de la de la limpieza que hombre que se que se haga un poquito de encabez puesto que es la única bajada que tiene esa playa esa es la de la zona del Hotel Flamenco nos ha llegado a los vecinos lo de la bajada de la playa y nos ha llegado lo malamente que Costa ha tratado justo donde se baja de la por las cañas y lo bien que ha tratado la parte del Hotel Flamenco te digo lo que textualmente nos han dicho los vecinos ha sido así lo que está en nuestra competencia lo vamos a evitar vamos a limpiar habrá una amistad de por medio seguramente no lo sé no lo sé y después otra otra preguntita que me llegó hace cuestión de dos semanas antes de que acabara el curso el curso escolar que por lo visto hay una serie de autobuses que estaban llevando bueno dos autobuses en concreto de transporte escolar infantil que iban sin aire acondicionado te ha llegado yo llevo todo el año tratando con la atmósfera llevo todo el año recibiendo o sea reuniéndome con la gente del Colorado con las ampas del Colorado y del instituto y nos trasladan esas cuestiones que ellas también tienen contacto con la empresa se sientan con ellos al parecer se lo arreglan luego se vuelve a estropear yo estuve hablando también con la persona responsable de la concesión de los transportes a nivel de Cádiz porque eso es un ente de la Junta de Andalucía y me puse en contacto con ellos también para ver cómo podíamos solucionar esto porque parece ser eso que la empresa se sienta con ellos lo arregla pero luego vuelve a ver desperfecto y así entran en un bucle que un poco no se acaba nunca según me dijeron desde la Junta de Andalucía y así fue lo que le trasladé a las personas que me hacían esta advertencia que allí al o sea si no tienen ninguna queja en este organismo de la Junta de Andalucía si no hay nadie que les haga llegar por escrito estas deficiencias que tienen los autobuses ellos no pueden tomar medidas al respecto yo me puse en contacto con las personas de la AMPA se lo trasladé así y quedé a la espera de que me trasladaran todas estas cuestiones por escrito para yo aparte de ello reenviarlo a la Junta de Andalucía mandárselo yo también para que pudiéramos hacer más presión y por ahora pues no me ha llegado no me ha llegado nada pero ya os digo que que he estado trabajando te preocupes que yo voy a trasladarle a ellos que te lo hagan que te lo hagan llegar y se lo voy a recordar por si se las ha olvidado porque cuando empiece el curso escolar que empieza la segunda semana de septiembre aún sigue haciendo calor y hombre vamos a ser un poquito realistas los grandes a lo mejor no tanto pero niños con 5 con 6 con 7 añitos metidos en un autobús llenos de cristales con una ventana del conductor pues la verdad que es bastante bastante duro si bueno yo quiero hacer un ruego yo cuando terminamos el pleno pasado estuve hablando con la consejera de la de campo sobre el tema de la limpieza en el cruce piña no sé si lo recuerda justo en el cruce piña donde está la marquesina ahí hay crecidas unas palmeras que obstaculizan totalmente la visibilidad de aquel cruce entonces claro yo en un sitio público no me atrevo a cortar nada entonces le pedía rogaría que se hiciera algo porque claro cada vez está creciendo más y es un punto ciego allí hay una asociación de vecinos allí hay dos negocios hay mucho movimiento de vehículos y cualquier día puede pasar algo lo he hablado con Rafael como te comenté porque no quería hacer nada sin que él me diera el permiso y me ha dicho que sí en esta semana ya no pero me imagino que para la que viene se quitará hemos estado viendo porque hay dos palmeras realmente la que estorba es una la otra no tanto y tampoco lo vamos a quitar todo no, no, yo lo que quiero que quiten es la que estorba venga, gracias bueno, hay más preguntas ¿a que te costó salir? sí rogamos que se se limpien los los contenedores que están soterrados hay alguno en el que no cierra bien no apunte exactamente donde era yo se lo traslado al consejero de servicios que no se cierra bien no baja hasta abajo y había un pequeño hueco en uno de ellos pues rogamos que se limpien todos pero ese a ver si se se podía arreglar pero no sabes cuál exactamente es que no lo apunté vale, pues trámítese al concejal y que lo vea lo recuerdo sí, sí y te llamo y nosotros tenemos una comunicación fluida cuando hace falta ¿verdad? luego el camión de la limpieza de contenedores que tiene este ayuntamiento se está prestando a los municipios de Bejeri y Barbate ¿hay algún tipo de convenio marco alguna historia más que nada porque si le pasa algo al contenedor mientras está limpiando en Bejeri no por el hecho de que no se preste sino el hecho de que si pasa algo mientras se está prestando este servicio ¿qué sucede? no es la primera vez que se le ha prestado y ya una vez cuando se lo prestamos al pueblo de Trebujena nos decía su partido que lo hacíamos porque era del mismo partido y no es es por cortesía es por cortesía como un municipio de al lado que lo necesita igual que a nosotros nos prestan cosas las motos que decía Manolo nos las prestó el ayuntamiento del puerto nos han prestado cosas cuando vemos un ayuntamiento sea del partido que sea que necesita algo y nos lo pide dentro de nuestras posibilidades porque creemos que tiene que salir se lo dejamos y ni tenemos convenio ni tenemos nada porque no se suele tener bueno el camión bueno el camión tiene seguro y el conductor es un conductor de camión yo creo que nos hace falta pero bueno no sé si sería conveniente tener un convenio si se estropea o lo que sea a ver si se estropea lo arreglan ellos está claro bueno pero no está por escrito lo que no existe pero nos fiamos del alcalde de vejez y nos fiamos del alcalde de barbate si totalmente me fío en ese aspecto me fío también todo de vejez hombre ya es y el vehículo tiene todos sus seguros correspondientes y no tiene problema eso lo entiendo lo que quería decir si había algún documento por escrito no hay convenio no hay convenio pues esa era mi pregunta las previsiones para el veneno de la policía local policía local o fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de la policía local y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado si que si habéis hablado de refuerzo si hemos hablado con el subdelegado del gobierno en multitud de ocasiones han enviado a seis de que son aprendiz no es no sé alumnos seis alumnos han mandado aquí al cuartel principal de de Conil y bueno estamos esperando un poco a ver la UCCI también va a estar por aquí pero la UCCI es un cuerpo que se mueve de un pueblo a otro y por lo tanto veremos a ver cuando empiecen los fines de semana fuertes cuántas patrullas de la Guardia Civil hay en la calle estamos esperando un poco cuáles son los resultados la policía local bueno pues intentaremos que estén en los momentos puntuales sobre todo los fines de semana que esté el máximo número de efectivos eso depende de la buena voluntad de la policía y depende también del ayuntamiento y de momento está funcionando bien y por lo tanto yo espero que no haya ningún problema los compromisos están ahí se han adquirido por parte del ayuntamiento por parte de la policía hay un preacuerdo y por lo tanto vamos a seguir en esa línea de trabajo es hacen un esfuerzo yo lo de la policía algo concretado con respecto a refuerzos a lo largo del verano la policía es un problema que estamos trasladando continuamente no solo al subdelegado del gobierno lo estamos trasladando también a la secretaria de Estado de Función Pública con la cual me reuní con ella en Madrid se lo hemos trasladado directamente a Montoro al ministro pero también a Soraya a la vicepresidenta del gobierno también se lo hemos trasladado y no solo por alcaldes de Izquierda Unida sino por alcaldes incluso del Partido Popular el otro día un alcalde de Laurín de la Torre expresaba los mismos problemas que tenemos este ayuntamiento los mismos con respecto a la policía y con respecto a los servicios públicos de la necesidad de incorporación de efectivos pero bueno le entran por un oído y le salen por el otro necesitamos más policías 15 o 20 policías hemos hecho gestiones y hemos puesto en la plantilla más policías que se podrían cubrir pero solo de carácter temporal y por comisión de servicio pero bueno no hay policías que quieran venir en comisión de servicio dos meses o dos meses a con ir por lo tanto eso es muy muy complicado es muy difícil ¿no? y por lo tanto bueno la policía son pocos y la verdad que hacen en verano en este sentido un esfuerzo importante haciendo muchos turnos trabajando muchos días porque lo que están haciendo es fuera de su jornada laboral su tiempo libre lo ponen a disposición quien estima oportuno del jefe de la policía en este caso del ayuntamiento ¿no? y eso es de de agradecer ¿no? Muy bien mira otra pregunta nos ha llegado a través del sector del taxi era una pregunta para el concejal de seguridad ciudadana ¿tenéis conocimiento de que hay un taxi pirata en Conil que está que se que está haciendo bueno pues las labores de taxi sin sin licencia y sin sé que se se detectó a uno se se denunció y demás hace poco tiempo el verano también se se detectaron algunos pero si sabes de algunos que no a nosotros nos ha llegado a través de los de los taxistas nos han dicho que hay un un taxista que o sea un taxista no es una persona que está haciendo servicios de taxi en la puerta de los hoteles de forma por supuesto totalmente ilegal que nos trasladen la matrícula que nos trasladen la matrícula y como no lleve la bandera de pirata es difícil de detectar no por lo visto cada vez que se han dirigido a la policía local haciendo alguna denuncia concreta de taxis ilegales se ha actuado de forma efectiva el año lo que dice el concierto el verano pasado se cogieron unos cuantos en fin se actúa hay un hay por lo visto hay uno con lo cual si se han dirigido a la policía estará en marcha puesto cualquier dispositivo que pudiera ser efectivo si no se han dirigido a ella ya no lo sé yo traslado la pregunta tal como nos han dicho a nosotros ya hablaremos con ello y le diremos si han hecho las pertinentes denuncias y luego otra que también nos llega a través del del sector del taxi lo leo literalmente para que no ¿cuál es el criterio que se sigue para multar a un taxista si está haciendo un servicio y las paradas quedan libres o hacía? se ha multado por lo visto se ha multado a algún taxista porque se ha quedado una parada libre no solo y exclusivamente puede haber multado que no me consta algún taxista porque no está cubriendo su turno en alguna de las paradas adjudicadas probablemente sea en el campo es muy probable en el Colorado si no está cumpliendo con su ¿se está cubriendo un servicio en ese momento? no porque la policía no si está cubriendo un servicio en ese momento no puede ser multado es más no está multado y se lo garantizo yo si está multado es porque estaba en otro lugar no en la parada que le corresponde y entonces si ha podido ser multado que no tengo constancia pero es así solo y exclusivamente muchas gracias vale bueno pues no ah perdón algunos vecinos del carril de Chaparrillo preguntan que si se puede poner contenedores allí en esa zona porque tienen que ir al carril de los Lima y dicen que en este tiempo ya están llenos tienen que dar la vuelta entera hasta el carril de los Lima y para tirar la basura y cuando llegan allí hay dos contenedores y dicen que están llenos casi toda la noche ya ¿en la entrada del carril de Chaparrillo? o en la entrada o por lo menos una zona más cerca es que ellos viven por detrás justamente miramos el sitio se miran la entrada para no tener que dar la vuelta y cuando llegan allí se encuentran los contenedores llenos hay que ver los sitios bueno pues se levanta la sección muchas gracias 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 gracias